en la realidad es que hay una resistencia terrible a ir avanzando en estos temas. Entonces, ¿qué proponemos? Crear un Banco Nacional de Huellas Genéticas, como un organismo autónomo. Fíjense, en uno de los países de Europa, no recuerdo cuál es, quien administra toda esta información es una universidad. Hay un fideicomiso y esa universidad, con sus científicos, se encarga de administrar esta base nacional de huellas genéticas. Entonces, crear el Sistema Nacional de Registros de Huellas Genéticas, normas que regularán el Banco Nacional de Huellas Genéticas, mecanismos para la obtención, almacenamiento y protección de las huellas genéticas de aquellos que se encuentren en uno de los puestos de captura, marco de responsabilidad de aquellos que tengan acceso y apliquen las normas cotidianas en la legislación que se propone. Bueno, ya dijimos que con esto México requiere un Banco Nacional de Huellas que tendríamos, y bueno, ayudaría por supuesto a resolver casos criminales que no se han resuelto. Veía yo recientemente un caso en Los Ángeles, duró muchos años sin resolverse, y porque allá, aunque tiene todavía muchas lagunas políticas, y es nuestro país casi del primer mundo, metieron los perfiles de familiares del, vamos a decir, del imputado o del sospechoso, y resultó que sí, y con eso resolvieron un caso que era un homicidio, y que tenía como 20 o 30 años sin resolverse, y efectivamente el sospechoso que tenían era un sujeto que tenía varios homicidios, a esas alturas creo que ya había muerto, había estado sentenciado, y lo resolvieron así. Familiares de él, con las muestras de los familiares, del sospechoso en ese caso de sentenciado, y después como de 30 años. Entonces, fíjense, aquí no resolvió muchas veces los casos que acaban de pasar hoy en la semana, pero imagínense casos de hace 20 años, 30 años en un número, pues ya le están hasta en realidad las indagatorias. Entonces, necesitamos proyectar esos casos que son, fíjense, los sistemas de justicia penal no tienen mucha ciencia, no tienen mucha ciencia, pero lo que voy a decir es esto. Para mí tiene dos grandes ejes importantísimos. El primer eje, ¿cuál es? Fortalecer la mediación y conciliación. Casos que sean de chismes, de hergüentes, de patrimoniales, delitos de tránsito, resolverlos en métodos alternos de solución de controversias. Y los otros casos, delicados, de alto impacto, homicidios, manipulaciones, secuestros, esos casos requieren que el Estado se fortalezca con sus recursos humanos, materiales y tecnológicos y jurídicos para resolverlos. Y como que muchas instituciones no han entendido esa dualidad de ejes importantísimos y trascendientes, ahí es donde tenemos que apostarle. ¿Qué se requiere? Que metas más elementos, ¿no? Ahí los tienes, pero ponlos a trabajar, utilízalos bien. Yo, por ejemplo, preguntaba, he questionado, porque además tengo contacto con muchos funcionarios, con muchos académicos, abogados, etc., y me dicen, algunos funcionarios, dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo ahora? No, dicen, pues yo estoy recabando nada más denuncias, pero ¿por qué no te ponen a mediar y conciliar? Por ejemplo, los funcionarios de puestos y socorros. O sea, nos estamos desperdiciando y entonces lo que tendríamos que hacer es fortalecer esas áreas que tenemos para investigar desaparecidos, fortalecer las áreas de homicidios, de secuestros, poniendo más personal, capacitándolo, implementando modelos de gestión que permitan utilizar la información de mejor manera y la tecnología y también proponiendo las cambios jurídicos que se requieren en tu mesa. Bien, todas las entidades federativas y la federación compartirían y retirían el sistema administrado por el Banco Nacional y la informaría sobre cualquier coincidencia respecto de la existencia de perfiles concretos. La creación de este banco constituye un paso firme para la modernización y contra la impunidad en nuestro sistema de justicia mexicana. Bien, ¿se propone, bueno, esto, eficientar la justicia en nuestro país? Ese tipo de cosas podemos incluso revisar lo demás, ¿no? En este sentido, por ejemplo, un banco nacional tal vez de el tema de balística, por ejemplo, que también, según los últimos datos que tengo, a lo mejor algún de ustedes está más actualizado que yo, todavía sigue siendo, creo, que manual. O sea, no hay uso, tiene que haber software, hay, por supuesto. Gastamos en tonterías, gastamos en otras cosas que no son importantes porque debíamos de gastar en misión. Ya casi acabamos, ¿sí? Y también, ¿por qué se crea este banco nacional de bollas? No es nada más para hacer más eficaz la justicia, también para proteger los derechos humanos. Porque ahorita no sabemos, en el Estado, patito, no sé cuál, a lo mejor ahí se vieron los derechos humanos porque se acaban a fiestra y siniestra, no hay una verdadera ejercicio científico para utilizar esas muestras de bollas genéticas, de perfiles genéticos. Tal vez se pierdan muchas veces en el camino. O sea, toda esta gestión científica que se debe hacer de los perfiles genéticos tendría que estar en este banco nacional para que fuera de manera científica y que los recursos tampoco se utilicen de manera inadecuada. Bien, bueno, recapitulando, el ADN contiene toda nuestra información, la huella, voy para allá porque acá casi no se vea, la huella genética es una técnica que permite leer nuestro ADN, así se pueden resolver crímenes e indicar personas desaparecidas o muertas y en México se utiliza la técnica pero no está regulada. O si está regulada, por ejemplo, ustedes vieron tres artículos de la ley y dos del reglamento que habla de esto. Entonces, imagínense todo, ustedes como algunos expertos y algunos como estudiantes del tema de la genealogía y de la funcionalística saben todo lo que se requiere para hacer eso. Los que somos abogados sabemos que se tiene que tener por el respeto a los derechos humanos y para utilizarlo de manera eficaz toda una regulación jurídica. Si no, esto va a también traer problemas serios jurídicamente porque va a dar también bases y elementos a la defensa para echar abajo eso. Luego, Proce propone este marco de la acción de dudas genéticas que proteja nuestra información más importante. Y bueno, con eso concluimos. Vamos adelante. Bien, yo ya con eso concluimos. Me gustaría también escucharnos a ustedes. Es una propuesta tal vez modesta, de...